Desde pequeña siempre y siempre he tenido mis emprendimientos, he vendido galletas para perros, ropa por internet, de todo. Y en la pandemia con mi hermana se nos ocurrió vender roanas. Nosotras somos de Nobsa, Boyacá, y la pandemia pues como en el municipio no recibía turistas ni nada, nosotras dijimos podemos ayudar a los artesanos montando una página de internet y ayudándoles a vender las roanas. Al principio obviamente no fue fácil, tuvimos un montón de fallas con los envíos, mostrando los productos. Nos ha ido súper bien, nos gusta mucho la labor que estamos haciendo, estamos exponiendo los productos nacionales porque las han llevado en exterior. Yo soy Laura López y con mi hermana nos invitamos a que visiten nuestro emprendimiento Made in Nobsa.